bienvenidos americanistas esta es la nueva oferta que lanzó el club américa para sergio ramos para que sea su nuevo defensa central para esta apertura 2023 cabe recalcar que también el club a la liga como diversos clubes como la fc y boca juniors también se unen a la puja por el jugador español ex de real madrid y que vence su contrato con el paris saint germain sergio ramos actualmente cuenta con 37 años pero no se duda de su calidad veremos si es cierta esta oferta y el jugador español puede llegar a tierras mexicanas más precisamente a cuapa en ciudad de mexico tendrá prácticamente todas las comodidades en la ciudad de mexico como obviamente los traslados con el equipo para que no haya ningún problema tanto en su entorno como en su entorno familiar perfecto ahora vayamos con lo que es la oferta nueva del conjunto americanista se hablaba que ganaría 7 millones al año esto podría incrementarse a 8.5 millones al año por temporada únicamente firmaría con un año con opción a renovar así que veamos qué puede suceder con este fichaje ya que recordemos que sergio ramos al vencer su contrato en américa prácticamente sólo tiene que arreglar su salario y no pagar una transacción por fichaje veamos qué puede decir clubes como l.a. que sabemos que la inversión de equipos de la mls también es grande también obviamente el fútbol árabe donde en estos momentos muchos jugadores ya están uniéndose a ese fútbol de la liga saudi además de que tienen como estandartes a cristiano ronaldo en esas ligas así que veremos qué es lo que sucede con el tema sergio ramos por lo pronto esa es la información aquí en azul crema tv veremos qué sucede en las próximas horas si el jugador sergio ramos histórico de la real madrid puede llegar al club recuerda darle me gusta a este vídeo comentar y compartir qué te pareció y qué opinas de la posible llegada de sergio ramos esto es azul crema tv en las águilas del américa el pueblo hacen vibrar y en las buenas y en las malas respetan siempre al rival ya suenan lindas manacas y las banderas de cada cual ya suenan